¿Cómo se puede hacer un calificativo sobre una central? Como ciudadana creo que sí puedo opinar. La CROC se caracterizó por reventar huelgas. Empezó como un brazo armado del gobierno y se prestaba toda esta serie de movimientos cuando vivía Juárez Blancas. Entonces, escuché que hay un pleno de la CROC aquí en Cancún y también ya me enteré que la dirigencia nacional de la CROC y la estatal dice que ellos no tienen ningún problema porque tienen el 80% de sus contratos legitimados. O sea, si hay 473, pues 450 serán de ellos, ¿verdad? Si tienen el 80%… ¿De 14.000? O se refieren a los… No, tiene que ser de los que tienen ellos apuntados, 473, no de los 14.000. Ahora, esto a mí, ¿qué me indica? Que ya hay una inclinación a buscar una protección extra, aparte, como la que le brinda, por ejemplo, el señor alcalde, el padre de la señora María Luisa, a sindicatos que son de su agrado y a empresas como Aeroméxico, a las cuales les ha cobrado un verdadero dineral por decirles cómo ajustarse con el gobierno para no quebrar. Y cómo ha venido protegiendo, pues que no se liquide a los trabajadores de Interjet, que tampoco se liquide a los trabajadores de Aeromar, que se genere todo este encapsulado para los sindicatos que en este momento les interesa a la familia alcalde, cuyo nepotismo pues está completamente comprobado, ¿no? Pues la señora madre forma parte de la alta jerarquía dentro de Morena, la hermana está propuesta para el INE, Berta, alcalde. En fin, estos grupos de poder que se supone que se rompían con la Cuarta Transformación, que ya no iban a existir, que no son como los de antes.